Luego de llevarse a cabo las nominaciones de esta semana, las cosas están que arden dentro de la casa de los famosos. Por grupitos se fueron a platicar de lo que sucedió en estas nominaciones. Para empezar, Lupillo Rivera habla con el Cuarto Agua, donde mencionan que ya no peleen más la comida. Al parecer a Lupillo no le dieron su comida a los de Cuarto Tierra. La melaza le menciona que ya no vaya a pelear por esa comida, que ya está contaminada de malas energías, contesta Aleska. ¿Que para qué? Que si ellos hubieran tenido una buena intención, ellos mismos le hubieran dado los alimentos a Lupillo Rivera. Pero los fans como ustedes que me escriben día a día y muchos más han mencionado que Lupillo Rivera ya está exagerando con esa actitud que tiene. Que está bien que lo hayan traicionado y que viva su dolor, pero no a este grado de seguirse victimizando. ¿Hasta qué punto le servirá a Lupillo Rivera la victimización con el resto de la casa? Fuego se une con agua y le dan con todo a tierra. Es por ello que tres habitantes del Cuarto Tierra salieron nominados. Ariadna, Romé y Maripilli. ¿Tú por quién votarás? ¿Quién crees que se salve de estas nominaciones en donde salieron nominados? Patricia, Geraldine, Romé, Ariadne y Maripilli. ¿Quién será el salvado? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Te invito a que 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 te